Ahora que empiezo a ver la luz ¿Por qué la quieren apagar? Que no les bastó tanto dolor Por lo que quieren es que muera por amor Ay, no, ya no No quieren más verme llorar Que no veían cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro su compañía Allá hablarías que soy pura amante y te brujería Que te robe la alma y que no es mía Que te devuelva la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más te harías? No fue tu culpa ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es brujería No es brujería No quieren más verme llorar Que no veían cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Allá hablarías Allá hablarías Allá hablarías Que soy pura amante y te brujería Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelva la razón ¿Qué pensarías si te fuera? ¿Quién más querías? No fue tu culpa y es culpa mía Solo cuide de tu corazón Y es puro amor No es brujería No es brujería